Bueno, ni hablar del programa que se viene mañana. Chicos, mañana, sábado, mañana sábado hay que prenderse en la pantalla de Chaco Televisión por dos cosas muy importantes. Primero, mañana aniversario de Chamameceando. ¡Muy bien! Cumple un año el programa en la pantalla de Chaco Televisión. ¡Muy bien! Mañana un año de Chamameceando con un programa súper mega especial. Ahí tenemos la promo. Muchas gracias a Kari y a todo el equipo técnico. Mañana a partir de las 3 de la tarde hay un súper programón de Chamameceando. Y después de Chamameceando, el súper bingo de oro. ¡Qué bueno! A las 18.20 arranca el sorteo del súper bingo de oro millonario en vivo y por primera vez en esta casa en Chaco Televisión. ¡Qué bueno! Mañana te atornillás mañana a la pantalla de Chaco Televisión. Ponés el sillón, te quedás ahí mirando hasta las 8 de la noche todo el día a Chaco Televisión. ¡Ay, Dios! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Fabuloso! Bueno, tengo un mensaje más, ¿eh, Lu? A ver. Tengo un mensaje más y después ya nos vamos con esto. Dale, a ver. Mira, a ver, vamos a ver. Mensajes de la gente. ¡Ah, nosotros! ¡Ah, perdón, no entendí, no entendí! Nuestro mensaje por el Día de la Madre. No entendí, no entendí. A ver, bueno. Nuestro mensaje por el Día de la Madre. Ronda de mensaje por el Día de la Madre. A ver, Eliana. Elu. Nuestra mamita, nuestra mamita nueva. Bueno, yo arranco entonces. Bueno, feliz Día de la Madre a todas las madres. Yo soy mamá y la verdad que es una actividad muy difícil la de ser madre. Bueno, a los padres en general, pero bueno, un beso grande a todas aquellas luchadoras que todos los días están ahí cuidando de sus niñitos para que el día de mañana sean grandes personas y grandes en el semana. Así que un beso grande para todas y un excelente fin de semana en familia. Bueno, obviamente, para las mamás de acá, Eliana, Ivana, Nelly, para todas las mamás de acá, obviamente, en representación de todos los chicos que no se ven, le mando un beso enorme a Ángela, la mamá de Walter y de Nico Denaro, y a María Eugenia, la mamá de Matías Arce, que ellos no se ven, pero son los que no hacen verlos a ustedes. Y les digo algo, disfruten los que tienen la mamá, lo que no la tenemos yo, ya la estoy extrañando porque hace poquito que se fue, pero le digo a las mamás que son lo mejor del mundo porque ellas nos han traído a este mundo, y a los que la tienen, que la disfruten, que la besen, que la amen, porque no hay nada más lindo que el beso de la mamá. Muy bien, Uyito, muy bien, Uyito. ¿Y vos? Yo quiero mandar también un saludo muy especial, más que a las mamás, en realidad a todas las familias, porque las mamis apenas somos una de las tantas integrantes de todo este equilibrio que se tiene que sostener para poder trabajar, para poder estudiar. Así que mi beso enorme a las mamás, a las abuelas, a las tías, a las amigas que tenemos las mamás, a los papás que hacen de mamá también, a todas esas personas que contribuyen para que una familia sea posible en tiempos donde tenemos que salir a trabajar, a cumplir los sueños, a resolver conflictos, a seguir creyendo en el amor cada vez con más dificultad. Así que la verdad que las mamás estamos fuertes cuando tenemos un entorno que nos ayuda, cuando tenemos personas, compañeros de trabajo geniales como ustedes, que la verdad es genial poder trabajar, ser mamá y venir y encontrarme con todos ustedes es maravilloso, mi vida es maravillosa. Y a María del Carmen, mi mamá, mi mamita, que fue la primera persona que creyó en mí, fue la que llegó al primer casting de la radio. Sí, ella me dijo, vos tenés que trabajar en los medios. Mirá, o sea, ella es la culpable, digo, la responsable, digo, que te van con muerte. Mi mamita, que te amo, y a mi hija María Paz, por supuesto, así que nada, y besos a todos, a las mamás, a los papás, a toda la gente que hace posible un valor que debe sostenerse siempre y para siempre, que es la familia. Así que, besos a las mamás. Ya se dijo todo, y a mí me encanta resumir todo en pocas palabras. A partir de todo esto, a todas las mamás, solo gracias, y eso engloba todo. El gracias es inclusive para todo. Lindo, todo lo que hacen, todo, todo, gracias. Y con eso, ya está, todo, todo junto. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, gente! Muchas gracias a ustedes que nos hacen tan felices y que nos permiten entrar a sus casas, a sus oficinas, a sus vidas. Felicidades para todas las mamás. Nos encontramos el lunes que viene aquí por la pantalla de Checo Televisión con la panza así de tanto raviol, con la panza así de tanta pasta de la nona, con la panza así de tanto asado. Hagamos el asado, chicos. Ahora tenemos que cocinar nosotros, este domingo cocinamos nosotros. Hagamos un asado. Y nos vamos con música, Z con nosotros. Parte de esto vas a ver en la serie de interpretaciones artísticas que van a ver. Z, muchísimas gracias por estar. Y más de música, maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!